En esto si vamos al grupo de números de la pestaña inicio, y aumentamos el decimal, a realmente ese número en Excel. Entonces, es hacer esto para calcular otros números, ten en cuenta que si lo pones en una calculadora en 2.83, calculará, algo ligeramente diferente que si usaras esta fórmula, porque Excel realmente muestra la relación en esta fórmula, realmente te da el resultado de R7 sobre T7, que es el 340 sobre el 120, que ni siquiera está en 2.833, así que ten cuidado cuando uses un Excel, entiéndalo. Bien, entonces vamos a ir a la prueba rápida. Entonces, si vamos a la prueba rápida o a la relación de acidez, entonces vamos a echar un vistazo a los activos rápidos. 270, 8000 sobre los pasivos actuales, 120,000 obtenemos 2.31666, hagamos eso en Excel ahora y veamos que sucede aquí. Vamos a decir que esto es igual a los activos rápidos sobre los pasivos corrientes, y obtenemos el 2.32, así que notamos que estamos en una mejor situación ahora que la última vez. Por supuesto, debido a que hicimos una venta y, por lo tanto, nuestro índice actual aumentó de 2.5 a 2.83, podemos pagar más de nuestros pasivos corrientes más veces, y también lo hizo nuestra prueba de activos, también aumentó en esta medida más restrictiva, de 2.4 a 2.32. Eso va a ser igual a los 340 menos los 120, así que ahí tenemos esto. Sigamos avanzando a través de esto, y veamos que sucede con nuestras proporciones a medida que avanzamos. Muy bien, ahora vamos a estar en, vamos a saltarnos una línea. Estamos en 5.4, donde recogimos efectivo en cuentas por cobrar. Así que juntamos dinero en efectivo, entonces, ¿se ve afectado el efectivo? Vamos a decir, sí, el efectivo se ve afectado. Recogimos dinero en efectivo. Efectivo el efectivo es un saldo deudor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que en este caso, sería otro débito. Así que vamos a debitar el efectivo. El dinero en efectivo está subiendo en una copia. Efectivo. Vamos a poner eso en la celda C, 12, a la derecha, haz clic y pega, 123, la cantidad que recolectamos fue de 90 mil, vamos a acreditar algo por 90 mil también. ¿Cuál va a ser el crédito donde cobramos el efectivo en la cuenta, es decir, ya registramos los ingresos? No vamos a volver a registrar ingresos. Vamos a reducir las cuentas por cobrar que se nos deben. Así que aquí está la cuenta por cobrar en los libros. Es un débito. Es una ventaja. Tenemos que hacer que baje. Por lo tanto, estamos haciendo lo contrario, que en este caso es un crédito. Así que estamos obteniendo un activo y estamos perdiendo otro activo. Voy a copiar eso, pegarlo, 123, así que echemos un vistazo al efecto de esta transacción. Vamos a decir que el efectivo está aquí. Vamos a publicar eso aquí en el balance de prueba. Danos una idea rápida de lo que sucedería. Vamos a algo que está en la celda en 6. Así que voy a hacer doble clic en él, ir hasta el final y decir, más. Y luego señale el efectivo aquí. Eso es un débito. Esto es un débito. El efectivo va a subir. Y, por supuesto, eso aumenta nuestros activos corrientes. También aumenta nuestros activos rápidos. El dinero en efectivo está incluido en ambos. Por supuesto. Entonces las cuentas por cobrar están aquí. Las cuentas por cobrar están aquí. Vamos a publicarlo en la celda en 7. Vamos a decir que esto es igual a punto a los 90.000. Esto es un débito. Eso es un mérito. Va a hacer que esto baje. Y nótese que eso afecta a los activos corrientes. También afecta a los activos rápidos. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto en nuestra proporción? Podemos ver que eso probablemente no va a afectar nuestras proporciones en absoluto. No es porque. Porque el numerador subía y bajaba en la misma proporción. Así que vamos a registrar eso aquí. Vamos a decir. Hmm, bueno, ¿qué pasó con los activos actuales? Son los mismos 340.000. ¿Qué pasó con los activos rápidos? Bueno, son los mismos de 278.000. ¿Por qué? Porque el efectivo subió y es un activo corriente y un activo rápido. El contable bajó en la misma cantidad. Y es un activo corriente y un activo rápido. Eso significa que los pasivos corrientes no cambiaron. Relación de corriente 120. Mismo cálculo. Solo vamos a decir que esto es igual a los activos corrientes. El numerador 340 sobre el denominador de los pasivos corrientes. Una vez más. Sin cambios. Y luego la relación de la prueba ácida, o la relación rápida, es igual a los activos rápidos sobre el pasivo actual. Sin cambios. Y luego vamos a decir que el capital de trabajo es igual a los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Sin cambios. Muy bien. Echemos un vistazo a la próxima transacción. Veamos si hay un efecto en esta transacción en nuestras proporciones de que la transacción es en 5. 5. Compra de mercancía. Inventario a cuenta. Muy bien. Así que compramos inventario. Entonces, una pregunta. ¿Se ve afectado el efectivo? No. Lo compramos a cuenta. Por lo tanto, compramos. Con un crédito que es nuestra cuenta de cuentas por pagar. Sin embargo, me parece que a muchas personas a menudo les conviene saber si debemos debitar o acreditar la cuenta en la que recibimos algo. Entonces, en este caso, compramos o recibimos inventario. Así que aquí está el inventario. Tiene un saldo de odor. Tenemos más. Por lo tanto, vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que en este caso es otro débito. Así que primero voy a debitar el inventario. Voy a copiar eso. Vamos a poner eso en la parte superior, porque los débitos generalmente van en la parte superior, pegar en él, 123, compramos 160.000 de inventario. Entonces sabemos que vamos a acreditar a la otra cuenta, esa otra cuenta que no es en efectivo, porque no pagamos en efectivo, esa otra cuenta que se compró a crédito, que son las cuentas por pagar. Así que sabemos que vamos a acreditar las cuentas por pagar. ¿Tiene sentido? Bueno, las cuentas por pagar son un saldo acreedor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que en este caso sería otro crédito. Así que voy a copiar eso. Voy a ponerlo en C, 16, clic derecho, pegar los 123, está bien. Publiquemos esto y veamos cuál sería el efecto en nuestro balance de prueba. Tenemos la mercadería. El merchandising ya está aquí. Vamos a publicarlo en el área azul. Algo está ahí. Así que voy a hacer doble clic en él, ir hasta el final y más, luego señalar esto. 160. Eso es un débito. Esto es un débito. El inventario subirá. Y, por supuesto, ¿qué va a pasar con nuestros activos? A partir de ahí, los activos subieron, los activos corrientes subieron, pero los activos rápidos no subieron, porque el inventario no está en los activos rápidos. Así que tenlo en cuenta y recalcula nuestros ratios. Ahora tenemos las cuentas por pagar. Aquí están las cuentas por pagar. Aquí están las cuentas por pagar. Vamos a publicarlo en N. 12 igual a 160. Eso es un crédito. Este es un crédito que hace que el crédito suba en la dirección del crédito a 280, que afectará, a los pasivos actuales. Así que veamos qué pasa con nuestras proporciones. Aquí estamos en 5. 5. Vamos a calcular nuestros ratios, por lo que los activos corrientes están ahora en 500.000, porque se vieron afectados por esta transacción. Los activos rápidos ahora están en 278.000, se vieron afectados porque el inventario no se incluyó en los activos rápidos. El pasivo actual a 280.000 porque lo compramos a cuenta, por supuesto. Y luego vamos a calcular nuestra proporción actual. Por lo tanto, nuestro coeficiente actual es igual a nuestros activos corrientes divididos por nuestros pasivos corrientes. Y nótese que subió a 1,79, bajó, a pesar de que los activos corrientes subieron, y el pasivo corriente. Así que tanto el numerador como el denominador subieron, pero debido a las proporciones, bajó la relación actual de 2,83 a 1,79, así que recuerda que sólo eso significa que no podemos pagar nuestras obligaciones tantas veces como podríamos haberlo pagado 2,83 veces, eso sería un número mejor. Ahora sólo podemos pagarlo en 1,79, podemos pagar nuestros pasivos corrientes con nuestros activos corrientes, nuestros activos más líquidos. Activos rápidos divididos por los pasivos corrientes. Y está en el punto 9,9. Y fíjate que eso es más efectivo. ¿Por qué? Porque los activos rápidos no incluyen el inventario que compramos. No está en el cálculo rápido de activos. Muy bien. ¿Qué va a pasar con el capital de trabajo? Bueno, esto es igual a los 500 menos los pasivos actuales, 280 está en los 220, así que fíjate que se mantiene igual. Muy bien. Vamos a ver en el momento en que la próxima transacción va a ser en 5,6. Así que hace frío aquí, 5,6. Y en 5,6 pedimos prestado efectivo al banco, 100,000 días del pagaré, 60 días y la tasa 10%, así que si revisamos nuestras preguntas, ¿el efectivo se ve afectado? Vamos a decir que sí, el efectivo se ve afectado. Conseguimos más dinero. Pedimos dinero prestado. Por lo tanto, el efectivo es un saldo de odor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que en este caso, sería otro débito. Así que voy a copiar el dinero. Vamos a poner eso en la parte superior en la celda C, 18, haga clic derecho y pegue 123, por la cantidad de 100,000 y luego vamos a acreditar algo. Por supuesto, vamos a acreditar algo por 100.000 y ese crédito irá, en este caso, a los pagarés por pagar. Fíjate que hay dos pagarés pagaderos aquí, y estos pagarés se llaman a corto plazo. ¿Qué lo hace a corto plazo? Bueno, vence dentro de un año. Así que vence dentro de un año, porque solo vence en 60 días. Ten en cuenta que vas a tener que hacer esa distinción para la mayoría de las notas. Muchas notas pueden tener una parte a corto plazo y otra a largo plazo. Por ejemplo, si pagamos mensualmente, podríamos tener una parte a corto plazo del pagaré y otra a largo plazo. Tenga en cuenta que esta es una nota a corto plazo, así que voy a copiarla, voy a pegarla, 123, y vamos a aumentar el pagaré que debemos. Vamos a aumentar el saldo de la nota acreditándola. Porque los pagarés son pasivos. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que en este caso, sería un crédito. Muy bien, publiquemos esto y veamos qué pasa. Así que tenemos nuestro dinero aquí. Aquí está nuestro efectivo en el balance de prueba. Aquí es donde queremos publicarlo. Algo está ahí. Por lo tanto, vamos a hacer doble clic en él, ir hasta el final y decir, más. Apunte a esos 100,000 e ingrese que aumentará el efectivo, lo que aumentará los activos actuales, así como los activos rápidos. Muy bien, entonces vamos a ir a los pagarés por pagar. Así que aquí están los pagarés. Aquí es donde lo vamos a publicar. Vamos a contabilizarlo en N14 igual a contabilizar apuntando a esos 100.000 pagarés crecientes. Nótese que eso aumenta tanto los pasivos como los pasivos corrientes, porque vence dentro de un año. Así que veamos qué pasa con nuestras proporciones. Entonces, ahora estamos en 5.6. Vamos a decir que los activos actuales ahora son 600.000, subieron. Vamos a decir que los activos rápidos son 378.000 que subieron por el efectivo. Los pasivos corrientes son ahora de 380.000, subieron por pagaré, porque es un pagaré a corto plazo. Y luego voy a eliminar estos Excel. El Excel está tratando de ayudarnos, pero estamos en U10. La razón corriente, entonces, es el activo corriente dividido por el pasivo corriente. Así que ahora estamos en 1.58. Así que observe que tanto el numerador como el denominador subieron en la misma cantidad en dólares, pero todavía hubo un cambio en la relación debido a las proporciones de la relación. Así que vamos a hacer lo mismo con los activos rápidos. Esto es igual a los 378 divididos por el pasivo corriente. Así que esta es la relación de la prueba de fuego, la relación rápida. Y eso nos da el punto 9.9. Luego vamos a tomar los activos corrientes menos los pasivos corrientes, y eso permanecerá en los 220, así que echemos un vistazo a la próxima transacción. Aquí ahora vamos a estar en 512. Así que a partir de 512 pedimos prestado efectivo al banco a 150 esta vez. Y ahora el pagarés a años, 3 años de interés, 6%, así que pedimos prestado más dinero, pero en este momento ahora, lo pedimos prestado por un periodo de 3 años. Eso va a ser más de un año, por lo tanto, responsabilidad a largo plazo. Entonces, la primera pregunta es, ¿se ve afectado el efectivo? El efectivo se ve afectado. Pedimos dinero prestado. El efectivo tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que en este caso, es otro débito, así que voy a copiar el efectivo. Vamos a poner eso en la parte superior en C, 21 clic derecho, pegar 123, la cantidad que estamos pidiendo prestada esta vez es 150 mil, vamos a acreditar algo por 150 también. Una vez más, eso será un lastre, tal como lo era antes. Sin embargo, ahora será un pagaré pagadero, a largo plazo, pasivo a largo plazo durante un año. Así que vamos a copiar el pasivo a largo plazo. Voy a copiar eso. Voy a poner eso en la celda C, 22, a la derecha, haga clic y péguelo. 123. Ahora vamos a publicar esto para ver qué pasa. Así que aquí está el dinero. Vamos a publicar eso en el efectivo de arriba, estamos en la celda en 6, vamos a hacer doble clic en él, ir al final y decir, además, vamos a desplazarnos hacia abajo solo una pestaña, y señalar ese 150 y entrar para que, por supuesto, el efectivo suba. Los activos hechos suben. Hizo que los activos corrientes subieran. Y los activos suben rápidamente porque el efectivo está incluido en ambos, entonces vamos a contabilizar el pasivo. Vamos a anotarlo aquí abajo en el pagaré. A largo plazo es igual al pagaré a pagar. 150 que va a aumentar la cantidad. Así que los créditos van a subir. Y eso elevó los pasivos. Sin embargo, no elevó los pasivos actuales. Por lo tanto, ten en cuenta que esto está mejorando nuestra liquidez, en términos de liquidez a corto plazo, a pesar de que pedimos dinero prestado, porque lo pedimos prestado por un periodo a más largo plazo. Así que veamos qué sucede con nuestras proporciones cuando las echemos un vistazo. Así que ahora estamos en 512. Así que estamos en 512. Y ahora diremos que los activos corrientes subieron a 750.000, por lo que aumentaron en la cantidad que pedimos prestada. Los activos rápidos subieron a 528.000 en la cantidad que pedimos prestada. Pasivos corrientes, sin cambios 380.000 eso se debe a que, aunque pedimos dinero prestado, no fue un préstamo a corto plazo, no vence por 3 años y, por lo tanto, no afecta a los pasivos corrientes. Entonces, ¿qué pasa con nuestras proporciones? La razón corriente es igual a los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Así que ahora está subiendo, mejorando a 179 de nuevo, aunque pedimos dinero prestado y los activos rápidos son los 5. 28, dividido por el pasivo corriente, también sube y demuestra y luego el capital de trabajo. 750, más de 2.